y espere, espere, espere. nos vamos a caer, vamos a la clara. bajen un ratito que nos vamos a caer todos. ¡Arriba! 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 El saludo por la noche, con las doñas en el compón La fiesta es cumbiavera, una iglesia para el tío En un año en el marrón, sin comparte en el bella Que me entrego a la pareja, mientras te cubieras En un año en el marrón, sin comparte en el bella Búzalo morena, contando cosas afuera Búzalo, búzalo, oiga, búzalo, oiga y gozalo Todo lo que tengo es suyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es suyo Todo lo que tengo es suyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es suyo La casa, el carro y unos maravitos que me entré aquí en Aguacapá. Y un par de chichos por cosas. Ya no lo quiero. Aquí te compas mí lo que tú más quieres, te lo doy con tolita mi voluntad, para que no vayas a decir, que no es un hielo que no tiene nada queda, y no me empocas amor y me 여러분 Ramaphate. Tenga aguacapá y otra ensatar, que te llevaré mi baquita pariento, en cada principal Glory, como te mandos el policial, Una van a visitar tu tempida, todo lo que tenga es un error Oh, te necesito, solo me invito a todo Oh, te necesito, solo no te necesito Amor, amor, amor Amor, amor, amor Yo que no me vuelven a mirar En tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus amos, amor Amor, amor, amor De que vayan a olvidarte Y con el lugar de ir De todas partes Estás conmigo Quiero que no sea esa Si quieres mirar y tanto ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te paso la cruz y tanto Si te paso la suerte y tanto ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te saco así lo ves Aquí mi corazón Mi amor Amor, amor Amor, amor, amor Y un bosque Corre por mis venas Y un bosque Me hace entretenecer Y se abre contigo Y un bosque Corre por mis venas 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 Quiero que no se lo voy a decir, que no me hiciera no poder contar Hoy por fin es que no se enteras por tú a mí Quiero que yo dejarlo afuera, que no se sienta ahí por el inglés Por la ansiedad de que te es por la vida Y de la vida, que no se enteras por tú a mí Quiero que yo dejarlo afuera, que tus labios se inscribieron Y para decirte mi deseo y te quiero Y por encima se apaga Suelta, el visto de tu cuerpo Que mueres el vestido sobre tu cuerpo y acercarte a mí Que me veré, el perfume de tu vientre Es difícil de tu sensualidad que siempre callé Arriba, 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 arriba Eso Voltecita, voltecita Voltecita, vueltacita, 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 vueltacita Eso Suelta, el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acérdate a mí Te beberé, el perfume de tu piel Deslizando la roza en tu cuerpo, provocando el amor Apágalme, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame los labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre callé Adiós